¡Suscríbete al canal! Es decir, estos dos PDTs que nos hacían falta para algunos sitios Llegamos hasta este sitio Que de hecho me asustó porque explotó Como que cogimos esa PDT de un cadáver que había Y explotó y nos caímos dentro Y acabamos aquí Y tenemos aquí una cápsula de Stasis Que me da un poco miedo acercarme Pero le vamos a ver a ver qué pasa La obra maestra sí del perverso retablo Ah, bueno, 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 bueno Hostias Hablando del rey de Roma Cain Creo que esto es Henry Cain Henry Cain Henry está muerto Bueno, hallelujah, entonces Él está aquí ¿Llevo? En Stasis Sí, sí Sé que estás ahí, confíjame Sé No tienes que recordarme Yo puedo sentirte bien Uh, le está dando ya patadas A la pobre El bebé Aquí tenemos a Henry Cain O sea, este es Henry Cain La piel amarillenta sobresale rodeada de un millar de cicatrices Costuras quirúrgicas de este mesías Hecho de retales O sea, está fabricado completamente de carne Efigies humanas postradas Muy malrollistas Dios mío, qué culito Y aquí tenemos un panel de control criogénico En teoría está muerto O está Bueno, en éxtasis Unidad criogénica Nos hemos pillado Oh, relax Va a tardar meses en Descongelarte Vale, hemos cogido una cosa Eh Ay, Dios Suena, hay una alarma Unidad criogénica Una unidad criogénica para regular la criostasis Vale Y si le meto alguna mierda de estas En blanco Lo dudo, ni siquiera se puede Vale Creo que deberíamos retroceder Manos apretadas Creo que deberíamos retroceder para atrás Si es que nos deja Veo que igual no Ah, vale Sí, sí, sí Y podemos pasar Alerta La instalación de estas 6Kine está en peligro Eh, por culo Veamos si podemos retroceder Logro ¿Dónde estamos? Esto me suena A ver Aquí están las larvas Aquí están las larvas Vale, vale Seguimos en el frasco ese Porque esto no va a ser unidad criogénica ¿Verdad? Cortezas de cor marrón Se aplican de bandeja de especímen Venga, va No creo que sea esta mierda La que haya que utilizar Pero por si acaso No Vale Tengo que volver para atrás O sea, para De los primeros sitios Donde estaba El cadáver se colgado Que había No sé qué ¿Qué había? Y algo que hacía falta Una PDT Me acuerdo Algún control Atmosférico Alguna historia así ¿Qué hacía falta Una PDT? ¿Qué tenemos? Ah, tenemos dos Incluso Solo nos falta un camino Por abrir Y el del Esto Y el del ascensor Mira Sale de impresión De PDT Aquí podríamos incluso Crear Posiblemente Un perfil En este PDT En blanco Que podemos ir ahora mismo ¿Vamos algún momento? Vamos ahí Ya que estamos de camino Ya me acuerdo De este sitio Que comeduras de cabeza Con los numeritos Y las letras Que al final Seguramente No sean nada Pero bueno Ah, para dentro Brains Cerebros Escritorio de madera Desgastado Vale ¿Dónde había una mierda Para Impresora de etiquetas Datos personales PDT Vamos a intentar Utilizar la de Si está en blanco En teoría del tubo Está congelado Quizás debido a la No podemos No se puede ¿Y con esta? No nos deja Ah, que Quieto, quieto Que tenemos una mierda De estas Para Criogeno Estasis Es guapa Y tampoco El tubo está El interior del tubo Está congelado Quizás debido Quizás 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 debido A la Criogenización Un zumbido suave Emana al tanque De nutriente cerebral Quizás Quillo O sea, no podemos A ver, igual aquí O sea, ¿dónde Entonces hay que El programa Médico Soy Ralph Vamos a imprimir Una PDT juntos Imprimir El PDT El PDT vacía Sí, pero es que La tengo aquí ¿Por qué no me deja Ponerla? La tengo aquí PDT vacía En blanco Uh ¿Ahora? ¿Y por qué antes no? PDT en blanco Aceptada Vale Plantilla de PDT Ahora hay que colocar La otra En la que está Sucia O lo que sí Y el crioregulador Y el crioregulador Que lo tenemos También Crioregulador Venga, todo A tope Ahora, toma Un poco Crioregulador ¿Qué coño ¿Qué coño Está ahí detrás? No lo he visto Descongelada Míralo Qué cabeza Está como medio vivo Imprimir PDT ¿Qué mal rollo? Copiando plantilla PDT John Kear Oh, matame Gracias Un correcto Sobrecarga Inminente Adiós Tenemos el PDT Vale Ralph Uy Esta está recibiendo Una cantidad de hostias Por todas partes La pobre Hala Toma por culo Aviso Redirigiendo energía De los sistemas de seguridad Al sistema de exición De incendios Completado Reiniciando sistemas de seguridad Completado Se ha reiniciado El sistema de seguridad El ascensor debe estar abierto Y tengo la PDT ¿El ascensor? Excelente Sí Puedo ir a la arma Debes estar cerca O sea Podemos ir ya al ascensor ¿No? ¿Musiquilla buena? Aviso Se ha detectado acceso No autorizado En el anexo principal Debo de ser yo Pero está roto No autor Cuento contigo Soy valiente Pues hacerlo Lo está haciendo Eso está diciendo Porque la criatura Que vimos justamente al otro lado De esa barrera Pues debe estar suelta Y debe estar por aquí dentro Yo estoy viendo los Las mierdas estas Las barreras como rotas hacia adentro Como que ha ido de fuera a dentro Y la criatura estaba afuera O sea, dentro ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Me ha matado? ¿O es el final del juego? No, no, claro Es que me he precipitado un huevo Me ha matado, me ha matado Normal que me haya matado Entonces ¿Qué tengo que hacer entonces? No podemos ir aún porque está el monstruo Y nos revienta, vamos Básicamente nos revienta Terminal de seguridad ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? No, no No, loca Vale, estamos aquí de nuevo He intentado ir hacia Hacia este terminal de seguridad Pero no nos deja Porque nada más entrar por aquí Ya nos cuenta como que Estamos yendo al ascensor No, vamos a volver para atrás Es que no sé qué hacer No sé qué hacer La verdad No tengo ni idea Y aún tenemos un huevo de objetos Que no sabemos ni para qué utilizar Como el látigo Pero vamos Seguimos teniendo el Omnitol Que servirá para algo La PDT Que ahí va Que estamos en paseo Venga tío Vete tirando Vete, vete Vete tirando Hola No se mueve Ahora El PDT Que tenemos Que ahora es el bueno Que se imagina que será Para utilizar con el ascensor Cuanta cargas Puede ser Y si no No tengo ni idea Hay que sacar a la criatura De ahí Como sea A Samantha Por cierto Confirmo que Samantha Porque me lo han dicho Hasta en el logro El logro ponía a Samantha Y salió Que me ha matado Samantha Poropopo ¿Cómo? Tenemos que conseguir Seguimos teniendo que conseguir Esa larva Y no sé cómo Necesitamos un frasco Debemos conseguir un frasco Para meter a la larva esa Y tranquilizar a Samantha Y justamente por aquí no es verdad Ah sí que sí Ahí está el hombre sin piernas ¿Os acordáis de él? La que se está liando Vale Aquí hacía falta algo Terminar de control atmosférico Y aquí no hacía falta una PDT Sistema de control atmosférico Se necesita activar La chiquita PDT Activa para el acceso a la terminal Tengo una Veamos si nos deja PDT activa Mira ID de zona Vale ID de zona 121 Filtrado de aire normal Modo ventilador Calefacción auto Bomba de riego Auto Humedad Y temperatura Habrá que Esto es de qué zona Esto cuál es Tenemos que saber Qué Anda Tenemos que saber De qué zona es Lo del ascensor Hostia Pero ¿Cómo? Filtrado de aire normal Modo ventilador Calefacción auto Por el popo Ni idea tío Ni idea Velas No tengo ni idea O sea ¿Y esto no se puede utilizar Para algo? ¡Dios! Ah Tampoco Pues no tengo ni idea O sea Una fotografía Dedicada Te amo Joseph También contiene Un beso De pintalabios Y una mancha Sospechosa En la esquina Mancha Sospechosa En la esquina Y grabadora Nota para mí Coño Nota para mí ¿Por qué se va? Todo lo que carece De planetas Escamas O mares O ríos De toda la clase De bichos acuáticos Y de toda la clase De otros animales Que viven en el agua Los consideráis Abobinables ¿Cómo sacamos Una larva De esas? Me pregunto yo Vale Ya estamos aquí Donde Las larvas Y tenemos que extraer Una Sin embargo No sé cómo Chequeo O sea Chequeo Sí, chequeo Julia Kerm Conectada Sí, claro Caligula El laboratorio El laboratorio El laboratorio El laboratorio La Samantha Vlad Hay que sacar a Vlad No Espera Yo creo que hay que sacar a Vlad Porque este produce Un vapor Que puede usarse Para dominar A Samantha Vale Vale Hemos dicho Hemos dicho que se llamaba Vlad Vlad Vale Control ambiental y atmosférico Mira Control ambiental y atmosférico Vale Como Plataforma de extracción Plataforma de extracción Un base con cebo Qué asquerosidad Lectura de atmósfera La pantalla muestra una temperatura actual Humedad, toxicidad Y otros indicadores de la vida del espécimen Pero qué Qué número es Qué número es este Para ir arriba Y modificarlo Compuesto biológico No lo indica aquí Dearest little girl My sweet creature You're alive Do you Know me? Oh my girl I know you better than you know yourself Oh my god Adams will suffice Help me You need to go No And how about the masterpiece Inside of you Healthy I hope Growing quickly now I'm sure It's near the time What do you mean Our baby Don't talk about my baby Why did you take me? You were the right person In the right place At the right time Can Can you help me get out of here? Just get out of here Don't worry about getting out Because you're only here soon It's alright Just come Wait here This is the safest room In the facility Here Look at me I don't think so Estoy viendo aquí un cacharro No será por algo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Exitor de incendios Exitor de incendios Vale ¿Qué es la situación? Enética grosesca But she is locked away Joseph managed to lure her Behind the loading fence With the action Hero of our Joseph He didn't die Ready to protect What do you mean? The fence has been ripped Your experiment is going to tear us all to pieces No, no, no All three of us will be saved very soon And then we can carry on Where we left off I said don't talk about my baby Vale Tero es una maldita pedera de mierda Pero oye Vamos a ver Espuma de extinción de incendios Pao Este es el desgraciado Que asco me da Dector Simons Adams Vale, haremos como siempre Os dejaré que Para que lo leáis Porque esto es una puta mierda Leerse todo esta mierda Pero bueno Eh El día de los enamorados No es que esto signifique mucho Para un soltero maduro como yo Pero Oh Un viejo siempre puede soñar, ¿no? Al fin y al cabo Los viejos no tienen más que sueños Que les mantienen despiertos Y en el crepúsculo de su vida Y el sueño del amor Puede ser un ungüento En las pasiones nunca En las pasiones nunca conseguidas En las penas Y en los remordimientos Mejor será que lo leáis vosotros Dejaré para que lo leáis ¿Sí? Despacito Va uno pues Menudo coñazo Vale Eh Coño, ¿visto? Vamos por aquí, ¿no? Y por último 15 de diciembre Este solamente es información Sé que debería Sé que debería leerlo Para enterarme del asunto Pero es que Son muy exagerados, tío Son muy Puto exagerados Esta gente, tío Con los Con las putas pedas de mierda Llamas Fuego chisporreante Chisporreante ¿Para qué queremos el extintor? Si no nos dejan usarlo Eh, ¿qué haces? Es que haces, que haces, que haces Eres muy tonta, hija mía Quita eso Tenemos el extintor Y tenemos a este pedazo de cabrón Panel Ah, no, no, no Paneles doblados Del suelo ¿Podremos hacer algo con Alguna historia de esto? No Silla quirúrgica Cubierta de plástico ¿Qué? Que eres muy tonta ¿Qué haces? Te ha gustado la puta peda ¿Eh? Te ha gustado ¿Podemos pasar por aquí? No Doctor Adams Equipo puta No voy a usar por la peda ¿Eh? Que te doy Nada Eh... Holograma Cir... Eh... Pues vale Tenemos un extintor ¿Para qué? Tenemos un extintor Un nuevo galletón Te ganas, tío ¿Y si le damos con el extintor A... A... Yo que sé Producción Instalaciones de personal Oye, no se le podrá utilizar esto Con los restos ardiendo ¿No? Por un casual No Vamos a ir para atrás Donde estaba El control Atmos... Atmosférico Y aquí estamos De nuevo Otra vez Caldey Sí Crucifijo Sí Ya Ya Eh... Tenemos que saber Que... ¿Cuál es el ala De... ¿En serio, tío? Madre de Dios Qué pesadilla Hay que utilizar esto otra vez Qué paliza Tenemos que saber Dónde están Cuál es Cuál es la zona De dónde están Eh... Las cucarachas Estas Los bichos Porque Tenemos que Aumentarle la humedad O disminuir O jugar un poquito Con la temperatura Y eso Para saber Pero es que como no sabemos Ahí... Mira Será por salas ¿Sabes? Será por zonas Cago en la hostia Y no nos indican Qué... Maldita zona es ¿Sabes? Así que no lo sabemos Si podemos probar aquí Pues... Ah, no Pensaba que sonaba Por ahí Eh... Podemos estar pegándonos Aquí probando Pues todas Todas Increíble Filtación de ahí Normal 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 Voy a ir mirando Por todas 123 A ver si alguna Nos dice algo extraño 133 928 216 Pues nada Todas son Todas tienen Filtración de aire Normal Modo de ventilador Calefacción auto Y bomba de riego auto Todas Todas Unas tienen más Humedad Otras menos Una temperatura Por cierto ¡Uf! Vaya grado chaval 43 Ah no Pero estos son Estos no son Celsius Estos son otros Que no conozco Yo conozco Todos los Celsius Pero estos Fahrenheit Son estos Fahrenheit Fahrenheit Bueno Como se diga Que eso no lo he usado nunca Eh El tema es que Como Como sé Que zona es cada una Si me dirían alguna pista Como tenga que leerme Las PDAs Pues Apaga y vámonos Extintor de incendios Tenemos Joseph ¿Y qué? ¿Esto qué? ¿Se puede hacer algo con esto? Ah suena tú Tampoco Quinta Coño No 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 Pues no sé Vamos a dejarlo aquí Para empezar Dejaremos en esta habitación de aquí Que es lo que tengo que modificar Algo Tengo que Tenemos que enterarnos Que habitación es La de las larvas Y modificar Imagino algo Porque si no ¿Para qué servirá esto? No tengo ni idea El tema También necesitamos conseguir un recipiente Con un cebo Con algo de cebo Para sacar a la larva Esta Que tenía nombre No me acuerdo ni como se llamaba Sacaremos a Baldo O algo así Una movida así Que expulsa un gas Con el que podemos controlar A Samantha Y ya pues irnos Coger el ascensor Y pirarnos de aquí Hemos descubierto al padre Del niño que tenemos En nuestro interior Que yo Le mataba palazos Y Nada más Necesito que me ayudéis Que me echéis una buena mano Aunque sé que no lo vais a hacer Pero yo pues acaso os lo pido A ver si Se os ocurre Cómo mirar Dónde está El número de esas salas O cómo Conseguir un frasco Por ejemplo Tengo invento lo del cerebro Donde estaban los cerebros Había un frasco Con un cerebro dentro Que estaba medio congelado Igual cogiendo ese frasco Vaciándolo de alguna forma No sé Hay que hacer algo ¿Y el látigo? ¿Para qué nos puede servir un látigo? No tengo ni idea El tema es que Estoy ahora mismo totalmente en blanco No sé cómo seguir Así que voy a echarme una mano Por favor Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Digo, recuerdo que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den No sé si es así No sé si es Gracias por ver el video.